En un pueblo olvidado no sé por qué Y su danza de moreno me dejo ver En el pueblo no llaman negro José Amigo negro José Con mucho amor canto vea el negro José Tiene el color de la noche sobre la piel Es muy feliz canto veando dichoso es Amigo negro José Perdóname si te digo negro José Eres diablo pero amigo negro José Tu futuro va conmigo negro José Yo te digo por qué ser Amigo negro José Con mucho amor las miradas cuando al bailar Y el tambor en esos ojos parece hablar Y su camiseta me hace saltar Amigo negro José No tienes ninguna pena al parecer Pero las penas te sobran negro José En el baile en los demásDS En el baile es una celda no sé muy bien Amigo negro José Perdóname si te digo negro José Que eres el diablo pero amigo negro José Tu futuro va conmigo negro José Yo te digo porque sé Amigo negro José Amigo negro José La, 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 la Amigo Negro José Perdóname si te digo, Negro José Que eres Diablo, pero amigo Negro José Tu futuro vas conmigo, Negro José Yo te digo por qué ser, amigo de los José Yo te digo por qué ser, amigo de los José Yo te digo por qué ser